Enhorabuena Pediatría Enhorabuena Nada menos que entre el 5 y el 15% de la población infantil está infectada de piojos, unos insectos indeseables que traen de cabeza a madres e hijos. Los piojos no saltan, no vuelan, no transmiten enfermedades y se contagia a través del contacto directo entre cabeza y a través del compartir objetos como gorros y peines. Ante todo es muy importante desmitificar el problema de los piojos y conocer las reglas básicas para combatir, tratar y prevenir la aparición de piojos en la cabeza de los niños. Lo más frecuente es que se contagien por contacto directo de cabeza a cabeza durante el juego con los compañeros infectados. Los piojos se escabullen rápidamente entre el cabello al aplicar luz o iniciar el peinado, sobre todo con el cabello seco. Por lo tanto, la mejor manera de descubrir los piojos es en un peinado exhaustivo con el cabello mojado, un peine especial, una buena luz y un fondo blanco, una toalla sobre los hombros o sobre el lavado. Prepárese porque ya comenzamos con el informe. Le damos la bienvenida a nuestro especialista, el doctor Walter Yáñez. Por favor, explíquenos sobre este problema que tiene que es bastante incómodo para los niños, ¿no es cierto? El tema de una epidemia de piojos que existe, ¿cómo podemos eliminarlo? Así es Romy, buen día y como siempre un tema tan importante, tan frecuente sobre todo en los niños que se da este problema de los piojos, la pediculosis que se llama, que es un problema de este tipo de germen que tiene diferentes etapas en la cabeza, puede ser desde la etapa de un huevo hasta una larva y el mismo insecto como tal. Estos piojos son muy incómodos desde el punto de vista del picor, del escosor que van generando en la cabecita. Es por eso que amerita un tratamiento y muchas veces este picor lleva a que los niños con un rascado tan intenso se produzcan heridas que también pueden complicarse con algún tipo de infección. Y ahora, ¿cómo es la forma en la que me puedo contagiar de tener un piojo o otro? ¿Cómo puede ser? ¿Depende de la higiene del niño? ¿Qué factores se involucran? Independientemente de la higiene, porque hay, digamos, una cabecita limpia puede estar al lado de alguien que no se ha lavado muy bien la cabeza o que ha contraído los piojos por alguna razón. Se contagian o se contaminan las personas, como bien decían en el informe, a través del contacto de peines que han estado en contacto con foco, el compartir gorros, pinchas, edillas que pueden estar contaminadas con eso. O también en el seno familiar, un niño que ya tiene piojos que se echa en la almohada de los hermanos, de los papás, entonces ellos también pueden adquirir de esa manera de contacto directo, podríamos decirlo. ¿Y ahora cuáles vendrían a ser las consecuencias de los piojos en los niños? Bueno, más que consecuencias es el gran problema de la incomodidad, porque como van haciendo un sembrado, podríamos decir, en la cabecita, son diferentes lugares que van produciendo ese incómodo escozor. Y es característico cuando los niños o cuando las mamás se dan cuenta que se están rascando y rascando la cabeza constantemente. Y entonces ahí ya llama la atención, uno ve y evalúa y ahí se ven esas lesiones finitas, blanquecinas. E incluso se puede ver, como también veíamos hace un momento, los mismos piojos que se los puede ir extrayendo a través de un diente fino y demás. Bueno chicos, mientras ustedes siguen bailando, seguiremos hablando aquí en el sector de pediatría sobre los piojos, cómo eliminarlos. Ahora hablemos, por favor, doctor, sobre los tratamientos. ¿Qué tipo de tratamiento podemos realizarle al pequeño que sea eficaz y obviamente elimina los piojos? Bueno, el tratamiento, hay un sinnúmero de tratamientos, desde los tratamientos caseros hasta los tratamientos, digamos, medicamentosos. Obviamente los tratamientos, medicamentosos son mucho más efectivos. Hay shampoos que son especiales para el tratamiento de los piojos. Hay diferentes líneas comerciales en las cuales, dependiendo de la severidad que pueda haber de la contaminación en la cabecita de los niños, se puede utilizar un shampoo que ya sea una vez a la semana o una vez cada tres días o todos los días por una semana. Entonces, eso ya obviamente es una recomendación médica. Es importante que la mamá que haya descubierto estos piojos, que ve que ese niño se está rascando la cabecita, vaya a su médico, vaya al pediatra, para que pueda determinar cuál mejor tratamiento puede hacerse. Y ahora hablemos de aquellos métodos caseros que de alguna forma quizás hay personas que no cuentan con los recursos económicos, utilizan vinagre, como estaba explicándome anteriormente, extracámara, de igual forma el alcohol. ¿Eso es bueno? Dentro de todos los remedios caseros, digamos, el más efectivo es el vinagre. Puede ser el vinagre normal o el vinagre blanco, pero se tiene que utilizar unas tres a cuatro gotitas para hacer un enjuague en la cabecita y eso permite también, pero hay que tener mucho cuidado porque a veces no se hace un buen cálculo y se puede echar una cantidad mayor, lo que puede ser muy irritante del cuero cabelludo. Y cuidar los ojitos obviamente también. Exactamente. Y ahora, ya hecha la limpieza el niño, ¿hay alguna forma de darse cuenta que ya fue eliminado por completo el piojo de la cabeza o puede llegar a tener secuelas? No, la revisión. O sea, en estos casos, básicamente lo que hace la mamá es ir revisando el cabello, si está, como decían, sobre una toalla blanca o un fondo blanco, ir haciendo un rastrillaje, digamos, con un peine bien finito para ver si siguen saliendo los huevos, si siguen saliendo los mismos insectos. Entonces, se va haciendo una revisión posterior al lavado, posterior al tratamiento para ver si realmente ha sido efectivo el piojo. Bueno, y hablando de un caso un poquito más drástico ahora, he visto a bastantes niños, por decir, que le pelan la cabeza y veo que tienen bastantes hematomas, tienen, o sea, carachitas, como se le dice, las heriditas, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Y eso por qué se debe? Esas son soluciones por ahí más radicales, ¿no? O sea, sobre todo que se los ve medio peladitos. Entonces, obviamente eso de las carachitas, lo que hablábamos, son niños que se han ido rascando y que se van haciendo heriditas, heriditas, que se van infectando. Y ahí también amerita un tratamiento complementario, probablemente un antibiótico, una crema antibiótica, para sanar esas lesiones. Y ahora, el piojo al momento de ir succionando la sangre, puede ser que dé alguna infección al niño, porque, como sabemos, en el tema de las agarrapatas, de alguna forma, los animalitos, sí. ¿Y en el caso de los piojos? Bueno, los piojos, la cantidad de sangre que van a succionando no va a ser que le vaya a generar una anemia, digamos. Sí, no. Pero, más que una consecuencia de ese tipo, serán las lesiones, las complicaciones locales que se pueden dar a nivel del cuero cabellano. Y ahora, como mamá, ¿qué tengo que tomar en cuenta para conservar la higiene de mi niño y para que no tenga los piojitos en la cabeza? Básicamente, la limpieza. La limpieza es lo más importante que hay que hacer. La limpieza es fundamental. Es decir, esa cabecita hay que hacerle un buen aseo, un buen lavado. Enseñarle al niño, a la niña, cómo debe lavarse, cómo tiene que hacer un masaje del cuero cabelludo y sobre todo el lavado ideal, un enjuague ideal del shampoo o cremas que utilizan para que tampoco quede un cabello demasiado grasoso. Bueno, lo importante, entonces, ya lo sabemos, es la higiene y obviamente la mamá tiene que estar revisando constantemente. Muchas gracias, doctor Guarte. Con esto cerramos el sector de pediatría. Pediatría Enhorabuena Enhorabuena Enhorabuena